Bueno, eso. Iba a jugar Caronte, pero como está autoban, pues jugaremos Hell, que es otro de los picks de mierda que hay para Attack Speed. Evidentemente podemos hacer el Novo Lerly con el Bancroft, pero ahora toca hacerse Berserker y Demonic, Telquines y demás mierdas. Así que... Y además contra un abasto. Esto va a ser muy, muy, muy complicado, ¿eh? Aunque bueno, podemos librarnos más o menos de su ulti y tal, pero... Bueno. Tenemos un muy buen clear de momento. Debuffo. Creo que lo mato, ¿no? Never mind. Never mind. Es que lleva horrífico. Vale, bien, 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 bien. Muy buena kill. No sé si subirme la ulti para el MP5 y el Power y eso. Supongo que un puntito me rentaba, ¿no? Vale, nos llevamos el red fácil. Vamos a quedar por el Bancroft. Y lo hagamos al Berserker. Sí, me tengo que subir esto, for sure, un puntito. Vale, bien. Al final me lo he llevado yo los dos igualmente. Vamos a hacer esto. Vamos a bokear aquí un poquillo. Vamos a castigar. Vale, esto es mío, for sure. Vamos a limpiar el Wave y... Vamos a hackear... Para el Berserker 1 y el Kalis. Vamos a probarnos ahora para los cofres. No sé si debería subirme el Dole, la verdad. ¿No le he dado? Dios mío, tía. En fin. Es lo que hay. Me he arriesgado, me ha salido mal. Por lo menos lo he matado. No he podido ni yuklearle la ulti ni mierdas. Estaba de subirlo antes. Bueno. Vamos a ir pillando los Blues y tal. De momento... El Red no me importa mucho. Me interesa hacérmelo, pero no pillármelo, la verdad. Esto es mío, for sure. No le da tiempo a hacérselo ni de coña. Así que me lo voy a hacer yo. Vamos a traernos a estar en medio. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer el Red. Espero que no se me complique, la verdad. No sé con qué ha venido este tío. Ah, vale. No viene con nada. A ver. Había ya el Berserker. No sé qué será mejor en este matchup. ¿El Guinness o Demonic, la verdad? Supongo que el de Monic. Tampoco me puedo hacer Early Fires. ¿O sí? La verdad es que este tío parece que va a jugar así todo el game. Yo, qué culito. Yo, yo vi. Muchas gracias, mi loco. Por eso es Save, bro. ¿Qué? ¿Qué? No sé si lo puedo matar, la verdad. Muy buen daño. Está bien. Muy buen poke a la torre. Muy buen poke, muy buen poke a la torre. Vamos a pillar eso de Tranky ahora. Y me voy a quedar otra wave. Para el... Para el Demonic. Esa pasiva del Gengis. Conmigo siempre. Joder. Sí que dura... Sí que dura... Sí que larga la pasiva... O sea, la ulti de Berser, ¿no? Y además llega a tomar... O sea, llega a tomar por culo y es lenta de cojones. He yuqueado. Pensaba que... Tardaría más en... O sea, tardaría menos en llegarme. Y he vuelto al mismo sitio. Y me ha pillado, tío. Vaya mierda. Bueno, ya lo tenemos pendiente para el Procs. Ha gastado también el... Ha gastado también el Horrific. Vamos a aprovechar que no tiene stacks todavía del Trance. Vamos a depasiva el Gengis. Vamos a ver si me puedo quedar ese minion vivo. Vamos a ver si me puedo quedar ese minion vivo. Vale, bien. Vamos a romper un poco la torre. Vamos a pillar esto. Vamos a hacer Mid Camp. No sé si es donde están los cofres, la verdad. Vale. Yo creo que no me mata ni de coña Vale, bien Vamos a crearle presión ahora aquí por arriba Está bien, vamos a tirarle la torre Y a ver si no le da para saltar Vale, bien Increíble para la ensalada, me voy a cascar una Achuga, tomate, maíz Atún Quesito Teitunas Mételes de todo, tío Mételes nueces también Vinagre fuerte Mételes de todo, tío Y pollo también Yo, Anselmo, mucha da por los seis, brother Mucha da por ese tir uno, tío Bueno, ahora con el telquines Supongo que podremos hacer el fire Está haciendo Brawler ahora ¿Se puede usar la build con esa build con esa build a solo? Sí, hombre, por supuesto Ha tirado el zone también No sé cómo de worth ha sido esto Supongo que sí ha sido worth No sé si salgo para el red No sé si salgo para el red Joder, el tío ha venido del tirón No sé si tiene wards O si me está viendo el streaming Pero ha venido del tirón Se le ha sudado la wave y todo Supongo que no ha llegado al red No sé si le puede tirar el fénix, la verdad Eh, me ha hecho el blue en vez del red Me jodo y ya sé Lo malo es que ahora va a tener Brawlers Tiene el red Vale, bien Vale, bien Ahí vienen los minions Vale, guay Vale, guay Buen night, buen yuk Bien Creo que gano aquí ya Creo que gano aquí ya Vale, bien, bien Hasta el cloud La verdad creo que si llegábamos un poquillo más al ace Perdía for sure Nos quitamos a Hel de encima ya Menos mal Bueno, que es la primera partida Tampoco eso Pero Lo tenía pendiente como un pick de mierda Le habíamos puesto al mismo nivel que a Kumba y Ganesha Así que Menos mal que me la he quitado encima Vamos a ver Qué coño clasificamos ahora Como Como segundo tier de mierda, ¿no? Vamos a ver Supongo que Apuch for sure Anubis for sure Afro yo creo que se puede jugar Caronte no se puede jugar Surtur tampoco Shiba no lo sé Ahora lo voy a mirar Barón no creo que sea malo Esto no, esto no Isis Uff Puede ser que sí Vamos a marcarla Esto está OP Esto no Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Nox seguro que está bien Esta está bien Esta está bien Raijin está bien Bats está bien Kukulkan Kukulkan Uff Ra for sure Horus for sure Evo Hombre Es que yo no sé si Evo está hecho para ir a ataque speed Pero bueno Vamos a dejar al final Porque es un Evo y ya está Y Neza debería estar bien Pero Neza me da mucho asco Así que vamos a quitárnosla ya encima Si podemos Y ya está ¡Gracias!